Es inexplicable, nadie va a entender esto, entonces solamente los boteros. Hacemos silencio para escuchar al pueblo de la boca. ¿Conocés ese telón? ¿Conocés ese trapo, Carlito? Sí, dentro de poco le voy a mostrar cómo lo escribí. Ah, ¿cómo lo escribí? ¿Cómo escribiste ese trapo? Bueno, un día viendo un partido de los contrarios, decía el más grande de la historia. No, el más grande de la historia es boca primero y principal porque ganas campeonato. Si vos sos grande porque ganas campeonato, ahí están, todas las copas, cosa que todavía no... Le faltan mucho. Le faltaron. Entonces, yo creo que en una camiseta en la espalda, lo más grande de la historia somos nosotros, lejos. Entonces, por eso es esa bandera. ¡Bravo, Carlito! ¡Gracias! ¿Lo más grande que te pasó en tu vida? ¿Salí campeón del mundo con boca? En mi carrera profesional como jugador, sí. Lo más lindo son ellos, ¿no? Mi familia. ¿Futbolísticamente? Políticamente, sí. Zapón fue la mayor. A ver, a ver, ¿cómo es? ¡Futbolístico! 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 ¡Gracias!